El retorno, la esperada reaparición de Saúl, el mene, Huenchul. Va tomando ubicación en el Rincón Rojo. Les contamos que Huenchul acusó en la balanza un peso exacto de 63 kilogramos. 6-3. Combate pactado en categoría hasta 64 kilos. Saúl Huenchul de Bariloche, César Antín de El Bolsón. Será árbitro del combate el señor Erivaldo Andrade. Jueces, los señores, Patricio Bustamante, Federico Rodríguez y Roberto Vidal. La fiscalización, como en toda la velada, estará a cargo de la Comisión Municipal de Vox. Inspector de Camarines, Jorge Obando. Cronometristas, Jorge San Martín y Jorge Romero. El trabajo también, en esta noche, como siempre, del médico de turno, Doctor Hugo Molina. Peléa pactada a cuatro rounds de tres minutos. Cuatro rounds de tres minutos. Es el combate de semifondo en esta noche. El nene Saúl Huenchul, de Bariloche, frente a César Antín, de El Bolsón. El nene Saúl Huenchul. ¡Vamos! 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 Todo dispuesto para este combate de semifondo, se ajustan los últimos detalles, segundos afuera, primer round. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adién! 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 ¡Adi ¡Gracias! 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 ¡Fuerte un aplauso! final del combate fuerte el aplauso para los protagonistas de este combate de semifondo entre Saúl Buenchul de Bariloche y César Antin del Bolsón momento de decisiones para los jueces y en segundos nada más estaremos compartiendo con ustedes el resultado oficial del combate esperando por la pelea estelar de la noche entre el perca César Iralev y Jonathan Maldonado anticipándoles que muchos de estos destacadísimos amateurs de Bariloche en la zona volverán a estar sobre el cuadrilátero pero en este caso del gimnasio municipal número uno el día viernes 25 de octubre Festival Amateur organizado por Hugo Ariel Pacarito Hernández viernes 25 de octubre en el gimnasio municipal número uno la invitación para todos para que puedan disfrutar del boxeo Amateur renovamos el aplauso para los protagonistas de este gran combate que se ve en el fondo entre Saúl Buenchul y César Antin ¡Gracias! 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 Convocamos a los protagonistas al centro del cuadrilátero. Fallo de la pelea, el fallo mayoritario, empate. Empate en este combate de semifondo aquí en el cuadrilátero del Pueblo Estremador de Bomberos Voluntarios. Empate, fallo mayoritario para Saúl Buenchul y César Antén que se han brindado al máximo sobre el cuadrilátero de Bomberos. Y ya nos vamos preparando en minutos nada más.